Ourense ha mantenido una tendencia estable en los últimos años con respecto al diagnóstico de casos de cáncer. La principal fuente de información es el exhaustivo registro llevado a cabo por anatomía patológica, que es por donde pasan todas las muestras que se analizan. Las cifras exactas de este 2018 son 223 casos de cáncer de mama, 916 de piel, 504 de tipo digestivo, 67 tumores cerebrales, 196 de pulmón, en endocrinología 30 casos, en ginecología 98 y diagnosticados de próstata 319. Nosotros nos encargamos del estudio microscópico de todas las piezas oncológicas que se operan en el hospital. Nuestra labor consiste en hacer el diagnóstico preciso de estas lesiones y hacer estudio de determinados parámetros que tienen trascendencia pronóstica en este tipo de tumores y que además, bueno, predicen un poco el comportamiento del tumor. Sobre todo me refiero al tipo histológico del tumor, el grado de diferenciación, el índice de proliferación de los tumores y además también en determinados tumores, cada vez en más, se realizan pruebas biomoleculares que son predictivas de respuestas a tratamientos específicos. Tras este trabajo, los oncólogos realizan distintos estudios. Lo más importante en materia de cáncer es el trabajo transversal y la colaboración entre los diferentes departamentos de un hospital y de eso el CHUO puede presumir. El radiodiagnóstico también tiene un papel fundamental ya que acompañan al enfermo en todas las fases y le dan un trato individualizado valorando los tratamientos y haciendo su seguimiento. Gracias al personal sanitario de sobra preparado, un alto porcentaje de pacientes superan la enfermedad con éxito.